Lo tengo que decir yo, porque ni modo que lo digan otros medios, y sobre todo los medios comprados por el gobierno de Jalisco, por Enrique Alfaro. Y tengo que decirlo yo, porque, insisto, nadie lo va a decir. Conste, lo advertí, lo señalé, de que Enrique Alfaro estaba haciendo actos de campaña violentando la veda electoral, y eso es un delito. Y los delitos los hacen delincuentes electorales, pero no dejan de ser delincuentes. Como el INE estaba muy enfrascado con su pleito por las mañaneras, también lo dije. Esto es peor que las mañaneras, pero el INE en su rollo. Bueno, ya por fin la autoridad, en este caso no el INE, sino la autoridad de Jalisco, después de varios, varios videos, y después de varios días, por fin se dio cuenta de lo que, pues, por lo menos yo había señalado. Así que, queda constancia, que lo dije, que lo sostengo, y que sigue vigente este asunto de Enrique Alfaro. Pues aquí está la autoridad electoral de Jalisco, que ahora sí dio color, y según esta nota, ojo con este asunto, que fue publicada el 2 de mayo a mediodía, el Instituto Electoral ordena al gobierno de Jalisco y Enrique Alfaro retirar de su cuenta de Twitter los mensajes de su gira por municipios, como pidió Morena. Seguramente están publicados en otras redes sociales, así que ojo con este tema. Este tema yo lo abordé desde hace tiempo, aquí pueden ver el video que se publicó el 15 de abril, donde justamente señalé que Enrique Alfaro está de gira, haciendo numerito y medio, y que el Instituto Electoral, el INE y las autoridades correspondientes no habían dicho ni hecho nada sobre este tema. Ya después volví a publicar más o menos lo mismo, pero el 23 de abril, donde, pues, aparte de los tinacasos, que espero que también se solucione este tema, señalé que Enrique Alfaro, pues, está promoviéndose, está inaugurando obras, está realizando actos que solamente pueden definirse como actos de campaña. Aquí están estos dos videos, este que hice el 15 de abril, que lo pueden ver, está publicado en mis redes, tanto en YouTube, Pueblo Informado, como en el Facebook de Leonardo Schuebel y otras redes sociales. Y aquí está el 23 de abril. Bueno, pues, ahí está la respuesta de la autoridad de que tiene que retirarlos. Bueno, pues, estoy revisando el Twitter, justamente, de Alfaro, y, pues, aquí hay otro asunto, publicado el 29 de abril, donde está dando cuenta de los paquetes escolares. Y esto también debe de interpretarse como un acto de campaña. El tema de la vacunación, pues, no, porque obviamente estamos en un tema de vacunación, pero sí el tema relacionado con esto. Aquí está la cuenta de Enrique Alfaro, que, bueno, pues, aprovechó el Día del Niño para publicar muchos tweets, lo cual, pues, ya sería cuestión de revisar qué onda con todo esto. Pero, por lo menos hacer constancia, da constancia, que eso es lo importante, de que, pues, se me dio la razón, de que efectivamente la autoridad de Jalisco me dio la razón de que estos videos y otras cosas más, pues, pueden interpretarse o son actos de campaña. Pero, miren, yo entiendo que la situación suena bonito en las campañas. Entiendo que la situación es maravillosa en las campañas. Los que se tiran y los que se caen y los que se levantan. Pero la realidad, la realidad de Jalisco, no se las puedo mostrar por restricciones de las redes, pero hablando precisamente del Día del Niño, un grupo organizado, con el nombre de Jalisco, estuvo regalando juguetes. Y las autoridades, ni sus luces. En Encarnación de Díaz, la chona, como la llaman aquí en Jalisco, agresiones a periodistas de Aguascalientes y agresiones a la población por grupos organizados. Y aquí en Guadalajara, mientras los candidatos estaban jugando a ser Disneylandia, pues, hubo un acto de violencia contra un policía que participó en el operativo que conocemos como Chapalita, que, pues, sí dio resultado, pero, pues, las consecuencias ahí las estamos viviendo. Miren, la ley es muy clara. Aquí no es cuestión de interpretaciones. Y como lo dije en esos videos, y lo vuelvo a repetir, esta gente, como Enrique Alfaro, ya ha pasado por muchas elecciones. Ya han sido candidatos, ya han sido ganadores y perdedores. Ya se la saben. Nos están viendo la cara. Y el INE, el Instituto Electoral de Jalisco, tienen que ser más enfáticos, más duros, porque ordenan quitar los twitters, no sé si también esto valga para Facebook, pero ordenan quitar esos videos, ya cuando todo el mundo los vio, ya cuando el daño ya está hecho. ¿Y cuál es el castigo? ¿Cuál es la multa? Porque debe de haber un castigo, una multa, o simplemente bajo los videos y ahí se acaba el cotorreo. Pues no me parece que sea justo. Lo dije y lo sostengo. Están cometiendo actos ilegales. Están pasándose la autoridad electoral por el arco del triunfo. Y esos son delitos, ojo, esos son delitos. Son delitos electorales, pero valen. Y por los delitos electorales, ahorita estamos viviendo una serie de acontecimientos que ya los conocemos perfectamente bien. Entonces, díganme quién sí puede hacerlos y quién no puede hacerlos. De mi lado cumplí con decirte que esto era un delito electoral. Ya la autoridad, pues a lo mejor muy tibia, pues ya ordenó algo. Pero sí decirlo, porque esos actos de campaña continúan. Todavía nos queda un mes más de campaña. Ahora sí viene el último mes de campaña. Y en este mes de campaña va a haber más suciedad, más guerra, va a haber más de todo tipo de cosas. Ojo con ese asunto, porque es un asunto muy grave. Que se estén pasando a la autoridad electoral como si no existiera. Y la misma autoridad electoral tiene que ser más rapidita y tiene que ser, pues, más contundente. Porque se quedan así como castillitos, pues, que a nadie le espantan. Así, que a nadie, nadie le espantan. Ahí está la prueba. Lo dije. Alfaro está cometiendo delitos electorales y se confirma. Punto. ¡Gracias!